Estoy espiando wey Tira Leon, tira Leon ahi Vamos a gastar mas balas ¿Dónde amas wey esos weyes? Arriba ¿Quién campero mijo? ¿Quién campero hijo de puta? Pincha Lucifer Much idiota wey ¿Quién campero wey? Hijo de puta wey Que asco cabrón Que asco de cabrones El bato esta arriba wey de ustedes Ay lo ay lo irá Ya le va a cortar las placas Eh wey como sabe que estoy ahí wey Hijo Mi mamatón verguiza Mira te va a ver ahorita en cuanto subas Mira te dije Te dije Te dije El bato esta arriba El bato esta arriba Compañero se redespliega, bien hecho Justo arriba de mi Te dije Te dije Te dije Te va a ver En cuanto subas No hay wey Ah si Estas perdiendo terreno No hay wey No hay wey Esta cabrón Este pinche perro se le salió de las manos Que este wey Ya wey Abatido uno A la zona segura ahora Tienes unos refuerzos en camino Tenemos gente aquí enfrente Ahí viene la zona wey Ahí viene la zona wey No puedo ser que me esta diciendo wey Estoy herida Estoy herida Ay de arriba wey Otras camperos wey A piel A piel A piel A piel ¡Van! 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 ¡La zona segura! ¡Van! Estrejota lleno de mierdas wey Resultamiento cerrado No hay mas oportunidades No hay mas oportunidades Llenó de mierdas wey ¡Mira nomas! ¡Mira nomas! ¡Mira nomas! ¡Mira nomas! ¡Ya versus de ahora! No más we, ¿cómo están arriba? ¡No más viendo! ¡Hijos de f***! ¡No le llega, bien hecho! Le hizo una bajología Enemigos entran en el área UAB hostil ¡Tan arriba! ¡Tan arriba! ¡Avientan la cajita! ¡Avientan la caja! ¡Avientan la caja! Ah, p***a Ardió la vienta la grey Eso, cabrón, eso Abatido Abra la corona para que salgas, wey No, 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 no No, no, no No, 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 no De prisa, dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino que recorrer Hay movimiento Amenazas en el área Comparcando enemigos Movimiento Enemigos por aquí Soldado enemigo acercándose A ver, cuidado, ¿verdad? Un último, ¿verdad? Señoras, ante el corte estado, protegiste a tu compañero Sí, compañero ¡Muchas mal! No tenía balas Oh, s**t ¡Muchas mal! ¡Muchas mal!